si usted está planeando viajar a colombia no puede dejar de visitar a sus rincones más hermosos donde podrá encontrar una amplia variedad de culturas y paisajes como en nariño donde podrá conocer maravillosos lugares contamos en nuestro stand del departamento de nariño con la basílica nuestra señora de las lajas uno de los templos más hermosos a nivel mundial y no lo decimos nosotros los nariñenses lo dice el diario telegraph en el año 2017 así como también presentamos nuestra cadena de volcanes que existe al interior del departamento hace presencia también la costa pacífica con actividades como el avistamiento de ballenas avistamiento de flora y fauna y avistamiento de aves esta es una de las actividades pues más importantes en temas relacionados con turismo de naturaleza recordemos que colombia es el país número uno del mundo en número de especies de aves y nariño ocupa también un reconocido primer lugar en número de especies de aves al interior de nuestro país colombia uno de los lugares más apetecidos por turistas y propios es islas del rosario en bolívar donde podrá ser diferentes actividades y deportes en el mar ofrecemos experiencias de buceo caminatas ecológicas kayak a través de los manglares hay hay unas faunas bellísimas hay varios ecosistemas dentro de isla grande hay una comunidad nativa a la que todos todos los hoteles aportan a la comunidad nativa los invitamos a todos a que conozcan islas del rosario isla grande a la gran comunidad que tiene orica que es una comunidad que también vale la pena apoyar y el hotel gente de mar ofrece mucha tranquilidad y exclusividad y si quedó con ganas de ir a otro rincón colombiano no puede pasar por alto la maravillosa isla de san andrés donde podrá vivir la mejor experiencia de su vida quiero hacerles y extenderles una cordial invitación para que visite nuestro destino un destino ubicado en el caribe colombiano somos un archipiélago de tres islas el cual con nuestra cultura con nuestras aguas cristalinas y nuestras playas blancas estaremos esperándolos con los brazos abiertos somos la primera isla del departamento somos la primera isla de colombia la cual cuenta con inmunidad de rebaño por lo cual estaremos gozosos y con las puertas abiertas para recibirlos a cada uno de ustedes con mayor tranquilidad para que puedan visitarnos en sus planes o en sus viajes de familia o de turismo de gozos bienvenidos y los esperamos en san andrés y como si fuera poco su amplia gastronomía lo sorprenderá no y 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 Unas tardes del mar